Bueno señores, estamos aquí de nuevo en un estreno, una presentación de un nuevo álbum. En esta ocasión tenemos la presentación del álbum de Skabalachi Boy, titulado Trayectoria Parte 2. Skabalachi, cuéntanos qué es lo que nos vamos a encontrar en ese álbum. Sí, muchas gracias por la entrevista. Aquí tenemos el álbum Trayectoria Parte 2, que tiene 16 canciones. Wow, 16 canciones. 16 canciones que hemos trabajado con la compañía de producción Marruecord, WM Papá. Tenemos aquí colaboraciones con Achana, con Fanny, con Chuste BK, con Nelsa Lalova, Nick Brown, WM, Kevin C, Mr. J, David Navas, Russo Loco, Peter Crack. Wow, ¿cuál de todas estas colaboraciones has disfrutado más? Todas. Todas. Sí, porque... Yo iba a decir que con doble M. No, no, no. Cada canción que hemos hecho en el álbum, las experiencias han sido buenas. Hay canciones que tocan el corazón, como la canción de 7M de Bata, lo ocurrido en Bata, y también la canción de homenaje a mi madre que en paz descanse, y canciones también como Mabemaketo Baja, porque llega un momento que cuando te salen las facturas, tienes que irte al pueblo ya. Wow, trayectoria parte 2, pero dices que todas las canciones te gustan, no hay una canción ahí que, chico, ¿no podrías haber hecho este álbum sin que esa canción saliera adentro? Sí, sí, la verdad es que es un poco difícil porque había muchísimas canciones, teníamos que elegir las canciones y era algo muy difícil porque lo hacíamos entre la producción, doble M, pacto, double, elegiendo las canciones. Y nos ha sido muy difícil, la verdad. Hemos hablado de las colaboraciones que has tenido aquí, pero no hemos hablado de los productores con los que has trabajado. ¿Con qué productores has trabajado en este álbum musicales? Sí, en este álbum he trabajado con Doble M, con Achana, Capital Music y With The Lions. ¿No has trabajado con DJ Patx? Sí, sí, sí. En trayectoria 1, trabajé bastante con Patx. También aquí, también. ¿Por qué trayectoria 1 y luego ponerle un nombre, el mismo nombre a ese en otra trayectoria de Patx 2? Porque refleja la personalidad y lo que vengo siendo yo. Además de ser artista, ese álbum, como podéis ver aquí, hay canciones aquí que identifican mi forma de vivir, mi vida, ¿sabes? Y cuando voy a presentarlo al público, creo que la gente va a escuchar. Y intento también educar a nuestro público, a la población, a la juventud, sobre todo a las chicas y diferencias que tienen con las madres, los padres en casa, situaciones que vivimos. Ok. Porque trayectoria parte 1, tiene unas canciones como Madrastra, La Semana en Venge, muchas canciones iguales. Ahora tenemos que seguir el mismo línea. Pero eso, como trayectoria parte 1, pertenecía cuando estaba en EPP Music. Ajá. Y ahora ya es artista solitario. Ahora como soy solitario, por eso he puesto trayectoria parte 2. Siendo un artista que hace un álbum de forma completamente independiente, sin tener a nadie detrás. Ante todo es trabajo y empeño. Ajá. Y hay que hacer las cosas. Porque tienes que ser uno que tiene que saber qué quiere hacer. Porque ese álbum, además que tú veas ese Fede aquí, es muchísimo trabajo. Ya ha habido gente que ha hablado, ha criticado, me ha aconsejado, porque no es fácil presentar un álbum. Eso es un trabajo de uno, pero uno detrás de la gente. O sea, ahora me ven a mí a Skabalachi Boy, pero detrás de Skabalachi Boy hay mucha gente. Es lo que quería decir ahora, que si para un artista que está con una discográfica ya le es difícil, a un artista que trabaja solo, que es independiente, ¿cuánto más difícil le sería empezar a hacer dinero con esto? Difícil, la verdad. Es difícil. ¿De verdad tú crees que vamos a ver la luz al final del túnel? ¿Algún día vamos a ganar dinero de eso? Algún día, pero ya no será nosotros. Ajá. Ya será la generación siguiente. Ok, o sea que nosotros ahora tenemos que ir sentando los procedentes. Ahora sí, nosotros estamos dejándole, como decir, le vamos arreglando el camino. Ajá. Nosotros ya seremos leyenda, lo que quieran, pero eso es para la generación siguiente. Sí va a vivir de eso. ¿Esta noche qué es lo que nos espera? Ya nos dijiste que vamos a tener muchísimas sorpresas, vamos a ver cosas que nadie ha visto nunca en una presentación de álbum, pero queremos que tú nos digas en tu boca qué es lo que vamos a ver esta noche aquí en esta discoteca. Se va a ver a un Skabalachi muy activo. Sí. Que lo va a dar todo. Cada canción que voy a actuar esta noche se va a hablar, se va a explicar. Sí. ¿Me entiendes? No solo es cantar, tienes que explicar al público de qué va cada canción punto por punto. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Y tenemos sentimientos. Tenemos sentimientos. Eso es lo que yo iba diciendo. Yo la semana pasada pregunté a la gente que mira si esto es un precedente o qué es lo que tenemos que, cuál es la recomendación que le daríamos al público para que esto simplemente sea el primer paso para que de aquí a unos dos años, cinco años podamos empezar a ganar dinero con esto. ¿Cuál es la recomendación que le darías al público? Yo siempre como suelo decir, todo eso para ganar dinero tenemos que ser uno. Sí. Que los artistas que ven actuando gratuitamente dejen de actuar gratuitamente. Ok. Tenemos que unirnos más y ser una piña. Una piña. Sí. Y tener una misma boca. No es no. Sí. No que cuando estás conmigo dices que yo no voy a ir, luego ya me dicen. No, ese man estaba ahí. Ese man estaba ahí. Ajá. ¿De qué vamos? Ajá. Si nosotros antes no damos empeño, nos valoramos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Nadie. Es como decir que si tú no te valoras, ¿quién lo va a hacer por ti? Si yo no digo que yo soy escabalachiboy, man, ¿debé? ¡Escabalachiboy! Sí, así es. Y también quiero agradecer aquí a Rolling Baa, que además de ser uno de los que lleva tiempo, es un amigo, un hermano mayor. Y un pavo que apoya bastante. Sí, me ha apoyado bastante por eso, porque como yo decía, he querido tener problemas. Es bueno arreglar las cosas bien. Sí. Porque realmente hoy no tenemos que hacer ese evento aquí. Pero hoy por la forma de ser que yo soy, y las amistades, y cómo te tratas con los demás, hoy en día, eso ha sido posible. Bueno. Es muy importante. Sí, desde aquí, antes de que Escapalachi termine, nosotros también queremos agradecer a Rolly por lo que ha hecho por Escapalachi, para que podamos hacer esto aquí hoy. A Grand Frey, a Bad Music, Easy Critica, a todo el mundo que ha venido aquí, a la familia que me sigue desde casa, que me van a ver desde redes sociales. Gracias a todos, a toda esta gente que va a escuchar el CD de Escapalachi y Boy Manegue. Yo solo les voy a aconsejar que mi música no es tanto de bailar, es tanto de escuchar, reflexionar, y espero que mi álbum, Tractoria Parte 2, os guste, sinceramente. Y agradezco a mi madre, que en paz esté arriba, y a la otra madre, Candida en Fuman B, gracias por todo, a tío Alex, a Bertín, a mis hermanos, te lo juro. Y gracias también a Doble M, porque, y a los chicos de MCM Ghetto, la verdad, me han ayudado bastante, y a Chana que no está aquí, a Nas, a muchos más, a todos mis colegas, porque cuando tú no nombras a una persona, a todos mis colegas, a todos los usuarios que me estáis siguiendo, a mis seguidores de Instagram y todos los que quieran estar aquí, no han podido estar, yo lo entiendo, yo soy una persona que sabe entender las cosas. Muchísimas gracias, y a los que están llegando, y los artistas que hoy en día estamos, que están llegando, gracias a todos. Pues nada señores, seguimos aquí en la presentación de Tractoria Parte 2, el nuevo álbum de Escabalachi Boy, Escabalachi Manegue, pues nada señores, seguimos aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!